Punto 5 Diez, dos minutos, señores, está con nosotros el distinguido colega Juan de Lancer Y nos trae la tercera edición corregida y ampliada de Desembarco de la Gloria Es una evaluación de la expedición antitrujillista del 14 de junio Un libro que ganó el premio, la primera edición, ¿verdad? Ganó el premio que se hizo a propósito del acontecimiento Y que allá tiene dos ediciones más y cada una más novedosa, más entretenida, más importante y sobre todo más educadora Y ahora con numerosos elogios del historiador Frank Boyapons en el prólogo Frank dice que es una obra rica en información, destaca la objetividad del escritor Pero además dice que está muy bien escrita y que el lector puede disfrutarla como un documento histórico Por las informaciones que trae, pero si no quiere historia, como pura literatura Disfrutar por lo bien escrita que está Muchísimas gracias por la invitación Gracias por estar aquí Juan Contento de estar con distinguidos, queridos, colegas, amigos de hace mucho tiempo Y agradezco el hecho de que también se difunda a través de un programa tan popular Esta obra, que es la tercera edición, ampliada y corregida De un acontecimiento que me parece que debe permanecer en la memoria de la gente Para, sobre todo, para no olvidar Yo creo que las nuevas generaciones aprendan a no olvidar un acontecimiento tan singular Y que renovemos el compromiso de agradecer Porque 198 expedicionarios, la mayor parte de ellos torturados y ejecutados Son los seis sobrevivientes Supone nuestra tragedia moderna A mí me inspiró particularmente la historia de Leónidas y el paso de las Termópilas De muy niño, cuando leí aquella historia Y por eso participé en aquel concurso de la Fundación de Héroes de Maimón Gotanzisterondo A que aludió el amigo Eury Aunque ellos no tuvieron una lectura política correcta de la situación de entonces Un régimen que aún en las postremerías Ya en el 59, con 29 años en el poder Tenía aún el ejército más poderoso del Caribe No había un frente interno Había un campesinado, la población mayormente rural, un campesinado aterrorizado Instruido desde muy pequeño con la Cartilla Cívica de Trujillo Que entre otros postulados señalaba Todo aquel extraño que vaya por tu conuco a predicar ideas extrañas Es tu enemigo, te quiere quitar tu mujer y tu tierra Y efectivamente ese campesinado Contribuyó, formando brigadas dirigidas por alcaldes y jefes del Partido Dominicano A diezmar a estas fuerzas Que por un lado llegaron a una constancia donde no había cultivos Donde no se podía establecer una guerrilla Y a un esterón y un maimón Donde encontraron muchos campesinos con machetes O que servían de guías a las fuerzas De Trujillo Regulares de Trujillo No hubo una lectura política correcta de la dirigencia, de la expedición Pero el sacrificio, la valentía, la bizarría de estos hombres Y su posterior muerte iba a provocar un impacto terrible Que iba a marcar el principio del fin de la dictadura Claro, el deslocamiento de un régimen como el de Trujillo Como otros sucesos históricos nunca se produce de un tirón Siempre se van acumulando sucesos Este fue el primero La muerte de las hermanas Mirabal La crisis económica, el resentimiento El alejamiento del régimen norteamericano Forzado por la situación de Cuba La geopolítica de entonces Estados Unidos quería Ya estaba inquietado Se sentía inquieto por la presencia de un Fidel Castro En Cuba Pero los latinoamericanos tenían 31 años sufriendo Trujillo Porque Trujillo no solamente incidía en el país Sino que también exportaba sus intrigas Deponía a dictadores, etc. En los países del área Por lo tanto, con el comando de Venezuela y Betancur Que sufra un atentado Lo que agrava la situación de Trujillo a nivel internacional Le van a pedir a los norteamericanos Bueno, si quieres que te ayudemos con Cuba Ayúdanos con Trujillo ¿Qué nuevos aportes tenemos en la tercera edición? Entre otros, se amplían mucho los testimonios Acerca de los combates Los encuentros con las fuerzas regulares Desde las torturas Y algunos hallazgos Como por ejemplo El hecho de que Por primera vez se conoce Que el gobierno inglés Protestó duramente ante Trujillo Porque Habían ciudadanos ingleses Sí, los cocolos Que eran súbditos británicos Empezaron a ser hostigados Por las fuerzas de Trujillo Para obligarlos a Vigilar en las playas E incorporarse a la llamada Legión Anticomunista Extranjera Los cocolos entonces Fueron donde el embajador Y el embajador envió Una carta en muy duros términos Al embajador McBearie Advirtiéndole a Trujillo Que si Persistía en molestar A los cocolos Se iba a desatar Un serio Un grave incidente internacional Es un documento Que yo cito aquí Directamente También que Estados Unidos A pesar del apoyo Hacia Trujillo Reclamó en vano Los cadáveres De dos norteamericanos Que vinieron a las expediciones Larry Beaven Y otro Charles White Pero no le entregaron Los cadáveres Porque Había una orden De reportar Todos los detenidos En constancia De la muestra Hondo Debían de ser Remitidos a San Isidro Aunque muchos de ellos Fueron Fusilados En el acto En los lugares 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 Los norteamericanos Sufrieron también Estas bajas Incluso Melito Marte Que dirigía Las expediciones En las La consensurgencia En Constancia Llegó a tener vivo A Charles White A uno de los norteamericanos A uno de los norteamericanos Muchos oficiales Lo vieron Lo interrogaron Y el norteamericano En voz alta Dijo Yo soy Charles White Estoy acompañado De estos dominicanos Si quisiera ver A mi consul Entonces El general Melito Marte Le prometió Si vamos a ver Al consul Lo montaron un jeep Y minutos después Retornaron Hechos Calabres Entonces Yo tengo la opinión De que para que Las generaciones nuevas Puedan entender Y empoderarse Y valorar Todos estos procesos Históricos Tienen que llevárselo De la forma Que a ellos les gusta Verlos Audiovisuales Audiovisuales Se pudiera Extraer De aquí Un guion De una película Para documentarlo Para película Tomando en cuenta Que usted tiene experiencia Si hay un Ya un documental Hay más de un documental Moderno Reciente Si De Manuel Quiroz De Manuel Quiroz Que ha sido premiado Incluso Exacto Aparte de ello Hay un amigo Se llama Roddy Pérez Que está trabajando Roddy Roddy es mi amigo Trabajó conmigo Muy talentoso Y en el caso tuyo Juan Tú ya hiciste una película No hay No hay proyecto De que esto Podría ser el guion De una película Que tú Desarrollaras Yo quisiera que primero Saliera la del amigo Roddy Roddy es muy bueno Una estrella Él está en Cuba Claro Él está en Cuba Él está trabajando El tema Él ya está trabajando El tema Yo quisiera ver Esa primera película Porque hay muchos Puntos de vista Y ahí se pueden hacer 100 películas Sobre las expediciones Sí, sí Pues tienen varios Puntos de vista Diferentes ¿Tienes algún otro proyecto En cuanto a cine Película Del que se pueda hablar? Sí Yo estoy preparando Una película Sobre la Primera América Dominicana Evangelina Rodríguez Evangelina Rodríguez De San Pedro De San Pedro Una mujer Pionera En la medicina social Sobre la base De que ella Quiso curar la sociedad Y la sociedad La enfermó Finalmente Perdió la salud mental Una historia interesante Extraordinaria Ese tipo de proyectos Que merecen ¿Cuándo se pone en circulación? Ya Bueno Se va a poner en circulación Próximamente en Porto Plata Y en Santiago Ok Ya la pusimos aquí Circular Y tuvo Tuve el honor De que el doctor Famoya Pons Hiciera la presentación Ok Entonces ya está en librería Ya está en librería Aquí en Santiago En la librería Juan antes de irte Finalmente Trópico de Cáncer Fue tu película Que trató Verdad Un tema Que de alguna manera No tiene que ver con esto Pero con el entorno Trujillo ¿Cuál fue la experiencia de esto? ¿Qué te dejó como resultado En términos profesionales? No digo económico No sé si te fue bien Pero Era mía la película O sea Te da experiencia De que ahora serías tú No solamente El que la realizaría Sino que participaría también En todo lo que implica la película Eso es uno de los incentivos Que tiene la La ley de cine Ahora Que uno es el propio productor Y en este caso Y tiene sobre todo Mayor control artístico Que no lo tuve tanto En Trópico de Sangre Perfecto Bueno pues muchas gracias Juan Esperamos que esta edición Tenga todo Todo el éxito Así es Que debe tener Y que Todas las instituciones Que puedan Disfrutan Y asuman Este Y mira ahora A propósito de la De la tan destendida Temas como estos Son importantes Porque el tiempo Que van a durar los estudiantes Sería bueno Para sembrarle valores E informaciones Que lo ayuden mucho Así es Que bueno Pues son las 10 10-11 minutos Cambio y fuera Mauricio